La canción que traigo hoy en su versión cruda es la primera canción que escribí durante el confinamiento pues sería el 20 o el veintipico de marzo de 2020 y creo que recoge mucho espíritu, muchas de las cosas que yo sentía en ese momento. Balance de daños. El sol sale siempre por detrás, da igual hacia donde mires, el futuro nunca llegará, el presente se lo impide y me da que no nos perderemos más. Si dejamos de buscarnos, no necesitamos otro plan, ya nacemos encontrados. No hacemos balance de daños, tiramos y echamos el resto, y cuando se pone feo lo bordamos. La realidad supera la ficción por el medio y por los bordes y la verdad cabe en una canción de un par o tres de acordes y me da que no por mucho madrugar amanece más temprano y si te dedicas a esperar solo aprendes a estar esperando. De momento vamos súper bien, canto luego casi existo, yo chupito después del café, todo va según lo habíamos previsto. No hacemos balance de daños, tiramos y echamos el resto, y cuando se pone feo lo bordamos. De momento vamos súper bien, canto luego casi existo, yo chupito después del café, todo va según lo habíamos. No hacemos balance de daños, tiramos y echamos el resto, no hacemos balance de daños, tiramos y echamos el resto, el resto, el resto. ¿Cómo se hace una canción con dos acordes? Bueno, son dos acordes toda la canción y luego hay un tercer acorde que sirve para algunos cambios, pero esta canción tiene tres acordes básicamente, sol, do y re. Una rueda de acordes súper sencilla y súper, para mí, útil o inspiradora para hacer canciones. Bueno, espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima con la banda entera tocando balance de daños. ¡Rock and roll!